hola a todos bueno venimos a presentar un nuevo guante un guante de la gente de black diamond se llama se llama cayen y no es dir si es el guante pijo por excelencia es el guante que lo que incorpora o de la manera que está construido nos da muchísimas garantías de no tener frío las manos como consiguen esto lo consiguen usando diferentes tecnologías la primera tecnología es aplicar un goretex en todo el guante que conseguimos a la hora de aplicar un goretex en todo el guante obviamente impermeabilidad y transpirabilidad otro motivo otra cosa que plantean pues muy sencillo le vamos a poner un relleno de primaloft one que es un primaloft de muchísima calidad pero el truco no está ahí el truco está aquí y qué es esto esto es una batería es una batería que nosotros vamos a poder cargar en casa de acuerdo y que nos va a permitir mantenernos calientes gracias a un circuito de acuerdo que a través de este elemento menos más más menos vamos a conseguir dar más o menos calor cuántas horas me vais a decir pues entre 6 y 10 horas vais a poder tener las manos a unos 37 grados que es estar francamente bien no sólo tiene esta particularidad es un guante hecho en una parte muy importante en piel pitar de manera que nos da mucha resistencia a la abrasión es una piel que lo que conseguimos es que no puedo acoger agua de manera que es muy hidro repelente y muy resistente en casos de caída sobre hielo etcétera etcétera vamos a conseguir que este guante no se nos estropea por lo tanto es un guante pensado no para una temporada sino para muchísimas temporadas de acuerdo un guante que incorpora una nueva tecnología pensada para todos esos practicantes del esquí de la montaña que no hay manera de que tengáis las manos calientes pues con esto tema resuelto de acuerdo guantes con calefacción para que nos entendamos venga nos vemos y seguimos presentando pues eso fijadas como está de acuerdo cayenne guante de la gente de black diamond nos vemos hasta otra